¿Merecía sanción Nenea Bastianini por su toque con Jorge Martín en Misano? Lo analizamos. ¿Qué tal amigos de motorsport.com? Bienvenidos a otro vídeo de MotoGP. Hoy tenemos visita diferente, visita ilustre, porque es el jefe. Uno de nuestros dos jefes, José Carlos De Celis, redactor jefe de motorsport.com España. ¿Qué tal? Muy buenas Rubén, muy buenas a todos los que están viendo. Vamos a hablar un poquito de la carrera de ayer de Misano y sobre todo del final, como acabó. Sí señor. Una carrera que Jorge Martín lideró durante buena parte, después de esa caída también de Peco Bañaia, que se había quedado atrás, y que se definió por ese toque de Nia Bastianini, peleando por la primera posición, le estuvo persiguiendo bastante tiempo el italiano al español, se la jugó en esa última vuelta, le pegó un hachazo por el interior, le mandó fuera de la pista y se ha levantado mucha polvareda para si es sancionable o no. Imagino que la gente que nos ve tendrá opiniones completamente distintas, como los pilotos, que no se llegan a poner de acuerdo sobre si es sancionable o no. Pero te pregunto directamente, ¿sanción sí o sanción no? Sanción, bueno, hay que aclarar, por si alguien ha estado ocupado este fin de semana, que no hubo sanción y que efectivamente ganó Bastianini la carrera con ese adelantamiento en la última vuelta. En mi opinión, sí, tendría que haber habido sanción, tendría que haber sido sancionable por lo que supuso, por cómo decidió definitivamente el resultado de la carrera, que Jorge Martín la tenía ganada y habría sido un golpe al mundial mucho mayor de lo que ya fue. Y sí, creo que, como dijo alguno de los pilotos, se sienta un mal precedente no sancionando este tipo de acciones. Sí, yo creo que, a ver, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, yo lo veo sancionable también, pero mejor no tanto por la acción, porque, por ejemplo, las acciones así en el motociclismo tenemos muchas, sobre todo yo creo que ayer salieron dos a la palestra, la de Valentino Rossi con Seteji Bernau en Jerez, que también es un toque claro, y la de Mar Márquez con Jorge Lorenzo en la curva a Lorenzo en el 2013 también en Jerez. Eso no se ha sancionado otras veces, por tanto, yo también creo que se puede entrar un mal precedente, pero precedentes tenemos, pero yo lo que veo, sobre todo mal de la acción, es que Bastianini lo hace porque sabe que Martín se está jugando al mundial y que no va a responder y sabe que no se la puede jugar al toque, porque, yo qué sé, gran premio de Qatar, primera carrera, yo creo que si Bastianini le hace eso a Martín, Martín no afloja. Y ahí toque yo creo que se irían los dos al suelo. Entonces yo le veo sanción por eso, porque él utiliza ese arma que a lo mejor no es tan limpia. Sí, hay agravantes, por así decirlo, porque, como tú dices, se tiene eso en cuenta, de que Martín se está jugando el título, se tiene en cuenta de que Martín iba a sacar una gran diferencia por la caída de Peco Vanaya, y Peco Vanaya recordemos que es compañero de Bastianini, de hecho, bueno, luego veremos que fue uno de los que le defendió. En ese sentido, Bastianini jugó muy bien con eso, de tú estás jugando el título, pero a su vez, si yo te puedo adelantar, te voy a sacar puntos que a lo mejor al final de año son valiosos. Recordamos que precisamente por ese adelantamiento le robó el tercer puesto a Márquez en el Mundial. Ahora hay una diferencia de un punto, pero Bastianini está ahí como alternativa. A mi parecer, están lejos ambos, tanto Martín como él, para ganar el título. Pero pueden ser jueces, como vimos ayer, en quitar puntos a uno o a otro. Si quieres, pasamos a ver quién está de acuerdo contigo y conmigo que creemos que hay sanción, aunque tú dices que no del todo o no por cómo fue, como acabas de explicar ahora, por los agravantes que había. ¿Quién crees que puede estar a favor de lo que hizo Bastianini? Hay una pregunta, una respuesta muy obvia. Sí, a ver, yo lo de los pilotos que hablaron después, hombre, efectivamente, Peco Vanaya estaba, vamos, él no quería sanción ni nada. De hecho, me gustó una cosa que hizo porque dijo esto me pasó con Jorge Martín, lo mismo, lo mismo en India el año pasado y no merecía sanción. O sea, que él al menos tiene ese argumento ahí. Pero a mí la que más me sorprendió fue la de Mar Márquez. Mar Márquez dijo que sí tenía que ser sancionado a Bastianini perdiendo una posición y yo lo primero que pensé fue lo dice alguien que tiene un zurrón de acciones polémicas. Sí, sí, pero bueno, quizá estaba un poco llenando el camino para cómo puede ser el mundial de año que viene en el equipo oficial contra Vanaya que pueden saltar chispas. Hay otro más que me sorprendió a mí más su opinión, la verdad. Bueno, de Vanaya lo esperaba totalmente. Al final fue el gran favorecido con eso y como tú dices, tenía la excusa de mencionar algún incidente previo con Jorge Martín. Bastianini también dijo en su defensa cuidado que igual Jorge Martín no es el piloto más adecuado para pedir sanciones por cosas así. Bueno, iba a entrar entre los dos la cosa, lo entiendo. Pero, ¿qué te pareció lo que dijo Acosta? Acosta dijo que eso no tenía que ser sancionable. Yo no me sorprende porque al final esto ayer salió también a la palestra en algunos foros que venía a decir claro, esto es una acción que hemos visto muchas veces y para para adelantar así o sea, es una cosa que las grandes leyendas han hecho como decimos Valentino lo ha hecho Markel lo ha hecho entonces que Acosta que está llamado a ser esa gran estrella diga que no le parece sancionable me entra dentro de lo lógico él sabe que en algún momento hará eso y algún día el Rubén y el José Ño del Futuro estarán grabando aquí una acción de Acosta igual si merecía sanción o no la merecía al final es una filosofía instaurada entre los pilotos grandes digamos grandes grandes Martín evidentemente le molestó porque le quitó una victoria esto es evidente pero no me llamó tanto la atención me pareció normal y esta es otra mejor no es la para abrir otra vía ¿no? el motociclismo tiene que ser así o sea porque claro estamos acostumbrados que hoy en día el motoresport se sanciona todo pero MotoGP puede tener aquí su seña de identidad es decir bueno aquí aunque Bastionini no haga la curva porque es que Bastionini se va fuera de la curva bueno es que MotoGP es así sí también hay que tener en cuenta el momento esa acción en la vuelta 1 sobre todo la vuelta 1 que son más previsivos los comisarios sería muy diferente pero si está jugando la victoria se decide la victoria por ese incidente la última vuelta es decir creo que hay que tener en cuenta el momento de la carrera en el que es no das a Jorge Martín la oportunidad de devolvérsela ya no digo devolvérsela adelantándole que fue complicado durante toda la carrera como vimos sino de hacer una jugada similar si es la penúltima vuelta y en la última entonces Martín se toma la venganza y hace la misma acción como tú dices prácticamente no hace la curva pues bueno tiene acción ahí pero en el momento en el que fue yo es que veo veo la sanción muy clara lo que te decía que me sorprendía la costa era por el tema de no es una guerra ni mucho menos pero en Italia contra un piloto italiano de un equipo italiano que favorece al italiano que se está jugando el título a Pandaya y al ser el otro Jorge Martín era un español pensaba que Acosta iba a tirar un poco ahí pero como tú dices me parece muy buen punto ese está llamado a ser un piloto de leyenda y los pilotos de leyenda quien no tiene un borrón en su historial bueno por ejemplo hablando de pilotos españoles que se apoyan entre sí mismos Aleix Espargaró dijo que no sabía qué hacían los comisarios que esto tenía que ser sancionable alguno dirá que bueno Aleix Espargaró está en relación con Jorge Martín pero bueno yo creo que Aleix diría lo mismo si no estuviera Jorge Martín de por medio creo que él en este tipo de acciones siempre suele tener más o menos el mismo punto de vista pero bueno eso fue la acción que puede decidir un mundial también porque quien te dice que Martín no necesita cinco puntos en Valencia porque esto podría pasar el mundial se ha puesto también calentito no sé si quieres que hablemos también un poco de eso al final sale 24 puntos de a la gira asiática con 24 puntos de colchón si 24 puntos que no no es una victoria recordemos que se habría puesto 29 puntos si hubiese ganado la carrera él entonces eso ya marca mucho que puede como dices tú puede ser decisivo al final de año que es cuando realmente se podrán acordar de esta carrera ahora mismo la reacción de Jorge Martín al cruzar la meta con ese gesto de corte de mangas o antes del podio con lo que le dijo luego ya se le había más calmado porque fue consciente de que había perdido 5 puntos pero a su vez había conseguido un colchón importante de 24 puntos yo tengo curiosidad por como va a ser esto a partir de ahora porque ha sentado un precedente de que este mismo fin de semana en tanto en la carrera de sprint como en la carrera principal Jorge Martín si se ve luchando ya con Bastianini porque se favorecería Peco Vandalla pero si está luchando precisamente contra su rival y hace una acción así bueno si no me han sancionado a mi rival en la carrera anterior igual a mi no me sancionan en esta y eso sí que sería una carrera menos y misma distancia de puntos va a ser curioso el final de temporada desde luego o también como puede defenderse Martín porque lo más probable es que Bastianini tenga que atacar y vamos a ver si se mete o no que por cierto la acción hay que decir que no fue ni investigada no es que no hubiera sanciones que los comisarios decidieron ni siquiera investigarlo esto pasó tal cual así que bueno y ya una última cosa porque bueno a ti te gusta mucho la Fórmula 1 lo que te encargas aquí sobre todo en motorreport.com con esta polémica que hemos tenido este fin de semana el de la FIA con Verstappen es que las cosas que no se pueden decir al final aquí hemos tenido un corte de mangas y no ha pasado nada un corte de mangas rajando contra los comisarios la frase de Acosta que no recuerdo textualmente pero también dijo una palabra que la Fórmula 1 tal y como está la cosa ahora estaba hasta salva sea la parte le tocaba le tocaba le tocaba sí además que lo dijo a mí personalmente me encanta escuchar Acosta me hace mucha gracia contra la naturalidad que lo dice y sí la comparación es la verdad que deja creo que no sé si muy bien a MotoGP pero creo que muy mal a Fórmula 1 porque a Verstappen se sancionó por decir jodido y como vemos en otros deportes en la cúspide del motociclismo se dicen palabras mucho peores y no pasa nada Bueno pues ya a partir de aquí os leemos todo lo que nos vaya llegando Queremos saber si están en contra si están en contra si están a favor de lo que opinó Bandaya sobre todo de lo que había hecho Bastianini a ver que nos digan aquí en comentarios y ya saben que nos sigan y nos den like Eso es ya sabéis motoresport.com es .motoresport.com la edición española para toda la información de MotoGP del mundo del motoresport y bueno nosotros ya en MotoGP nos preparamos para la gira asiática este fin de semana ya sabéis gran premio de Indonesia así que seguiremos contando todas las novedades del mundial y de la Fórmula 1 y de todas las competiciones de motor que existan Gracias Josiño por acompañarnos hoy y nada nos vemos al próximo vídeo Adiós Adiós y de la Fórmula 1 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 Elatoon 2